Vamos a sustituir la correa rota del típico clásico Casio, por unas correas que he sacado de otro reloj que no funcionaba y que parece que encajan aquí. Como podéis ver ya le tenía hecho un apaño aquí, había cosido por una parte y acabó rompiéndose por otro lado, así que el apaño aquí funcionó. Bueno, lo típico para quitarle el pasante es tan fácil como coger un clip, meterlo en el agujero y apretar, ahí está. Sacamos el clip, retiramos la correa rota y colocamos la que queramos poner. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si lo tenéis, de la otra correa o utilizar el del propio Casio. Yo de momento voy a dejar este. Y la misma operación con la otra correa. Vamos a ver. Si se resiste, lo podéis poner en un hueco y darle unos toques. Ahí está. Hombre, esta correa está perfecta. Pero no vamos a dejarla porque es diferente y además no entra aquí. Aquí. Cogemos la nueva. A este le vamos a poner el pasador del Casio. Más fácil. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.